El tiempo que ha pasado ya ha sido suficiente para aprender a no insistir Yo no te pretendo juzgar, no pretendas juzgarme, ahora que solo pienso en partir No intentes cambiarlo todo, sabías que acabarías y no hiciste nada por, nada por nosotros Nunca hiciste nada por, nada por nosotros También me estoy pasando mal, no fue mi intención lastimarte, pero yo no sé vivir así El tiempo fue tranquilidad, me enseñó a no perder más tiempo Lo siento pero estas son mis últimas horas Hasta que vos no intentes cambiarlo todo, sabías que acabarías y no hiciste nada por, nada por nosotros Nunca hiciste nada por, nada por nosotros No es lo que ha pasado ya no Gracias por ver el video Nada por, nada por nosotros dos Nunca existe nada por, nada por nosotros dos No intentes cambiarlo todo Sabías que acabaría así